¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenida a Seas, bienvenido Sean Dos explicaciones muy rápidas El video de ayer de Pan de Bicocho fue subido porque, no porque me lo borraron Es porque planeo hacerle una rematerialización porque ya mucha gente me está diciendo No, que Pan de Bicocho, que Pan de Bicocho Pero que como ya le hice parodia a la una temporada y a la dos temporadas Entonces, como que no hay forma, ¿no? Hay que hacerle a la temporada uno otra vez Con otra temática, otro flow, pero eso sí, con pila de Pan de Bicocho Y aunque hace 5 meses me tumbaron este video de Pan de Bicocho Que cabe añadir que tenía 102 mil vistas cuando lo tumbaron Sí, porque actualmente no aparece y el que aparece es la resubida Que no tiene nada de vista Realmente lo de ayer no fue el caso Y lo segundo es que no pensé volver a subir videos de Chainson Man a este canal Ya que nunca tuvieron apoyo y me sorprendería mucho que tuviera apoyo ahora También cabe añadir que tenemos un sorteo activo en el canal de Reacciones Donde te podrás ganar un monopolio de Naruto Y esto se hará vía comentario Así que si no has dejado tu comentario y no sigues el canal Pues no estás participando, ¿sabías? Y agradecerles a ustedes chicos que ya somos 8 mil seguidores en el canal de Resumen A pesar de que hace como un mes que no subo videos Que si no estás suscrito o suscrita, pues lástima Porque también pertenece a parte del sorteo Hay a decir que este canal está casi llegando a los 300 mil seguidores Así que si eres una persona que ve mis videos desde hace tiempo pero no estás suscrita Te digo que ahora sí me ayudaría suscribiéndote Después de decir todo esto, empecemos con el video Ok, yo seré líder de esta misión Supe gato ¿Tienes algún problema? Tu cara, papi, tu cara Por tu amor Elisabeth Les recuerdo que ustedes están bajo mis órdenes Oye, realmente podemos confiarle en nuestra vida a estos dos tigres Que de paso tiene cara de imbécil Yes Diablo, sequilló por lo que le hiciste esta mañana Tú no tenías que jalar el logrando con el alicate Yo no puedo creer que sequilló por esa broma Sequilló por esa broma Eso que ustedes me hicieron a mí no es una broma Buenas, buenas Motivación Arriba los ánimos Quiero decirles que el que gané le voy a dar un besito para la recompensa No diga eso, no diga eso Usted no puede estar dándose así Un beso de recompensa Pero yo voy detrás de algo más grande A mí sinceramente no me interesa Así que quédate con tu viejo beso Yo voy de algo mucho más grande Ah, sí, ajá Sí, y soy un hombre que no se va a rebajar por algo tampoco Tú no me estás viendo, eh Entonces, como tú eres un caballero Te voy a dar un beso pero con lengüita Mientras vamos caminando, vengan para ir contándole una historia que me pasó a mí cuando es chiquillo Yo revisaba mucho la cosa de mi mamá Pero cuando yo revisaba la cosa de mi mamá Yo la revisaba era para coger el maquillaje Qué cartera y vaina, tú sabes Para yo salir me encontré un huevo de goma Y si yo mando de tipa de casualidad, ¿qué tú harías? Pero muchacha, eso es lo que yo estoy esperando Cuando usted sea loco es para mocharle la cabeza Ahora camina, ven para seguir contándote Este maldito piso del diablo parece como que Ve acá, y eso no estaba ahí ¿Y cómo es que si uno subió, estamos en el ocho otra vez? ¿Qué es lo que hacen? ¿Estás pasando el camino? Parece como que estamos en el mismo piso de nuevo Mira con fle, así Anda a la mierda Estamos en una expansión de dominio Y estamos atrapados Déjame yo chequear, a ver si es verdad Entramos a la habitación Y es verdad Vamos a quedar a vivir aquí, hay luz, hay agua Hay que pensar, estamos atrapados Y me llaman cuando se desatrapen Bueno mi gente, yo me voy a acostar Cuando ustedes lo resuelvan me llaman Yo iba a dormir primero Me compreste de ti Y de tus añoranzas Ey señorita, pero nosotros no podemos rendirnos ahora Pero diga eso No diga eso porque todavía tú puedes Nosotros podemos salir de aquí Es sin rapar Tú no te puedes reír eso ¿Y tú en qué estás pensando? Los reloj no se mueven de las ocho de la noche Lo que significa que tengo tiempo para dormir Despiértame ahorita Mira, este niño Ey, despiértate ya Mira que hace algo el chamaquito Aquí Tiene media hora caminando los pasillos A una la tuvimos que dormir El otro entró en pánico y ahora no quiere salir Y tu amiga la demonia Esa está crítica ¿Qué le pasó? Cuando yo sea presidente Pizza para desayuno Pica pollo para comida Y la menor en minifalda y sin panty ¿Cómo yo voy a alcanzar el premio Nobel De la Paco Airea? Ella es así Ah, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta el paso que dejamos morir no ¿Qué es lo que? Necesito fumar, pasar a wey Comparte, 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 comparte Chacho, cálmate que no me queda éste Yo no veo que estaría de los cigarrillos, sí Güey, te estoy viendo Se llama compartimiento de guía, dame banda Compartan, compartan, compartan Cuando yo le comparta a la guía, máquima Yo quisiera que tú me digas lo mismo ¿Qué es eso? Son haters, vienen a comentar esa basura sin saber Chacha, ya te he despertado y ya Vamos a sacrificar a uno, vamos a sacrificar a uno Vamos a sacrificar de ti Esta muchacha me ha dado problema el día de hoy a mí Déjame ver si te puedo dar de baja para salir de ti Yo vi que se hizo más grande Deja que sea loco, utilice esa katana y ya Jamás ni nunca Ya Buenos días por la mañana, ¿qué es eso que te hay atrás? Son me despertó, diciéndome que a ti que te quiere Dame que sacrificarte Y podemos salir de aquí No vamos a sacrificar a nadie No, sí, hombre, vamos a sacrificar a otra tarde, no le importa Que no vamos a sacrificar a nadie Pero dejando, yo te quiero mucho Habladora del diablo Mmm, ¿qué tan se cata esa vaina? Pasame una piedra para tirársela a ver Tengo que usar la katana entonces Eh, no, tú no puedes usar katana Muchachones a correr los leikers Ustedes del grupo de mamacuevos, ¿qué diablos fue lo que pasó? Se comió en todo, se comió en todo Tito, ya, voy a hacer la katana Negativo, mío, tú no voy a hacer ninguna katana Deji, tírate al favor, please Téjate, se convierte, saldón, saldón ¡No! ¡Que no! Mierda, lo apuñaló Que no se lo voy a entregar a ningún demonio del diablo Ven, yo se lo dije a ustedes, yo se lo dije a ustedes ¡Esta no es mi culpa! ¡Esta no es mi culpa! ¡Esa es su culpa! Ya, 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 me voy a tirar Tú, no te olvides del trapito viejo de beso ese que me dejo Yo todo el tiempo tengo que estar sufriendo El trapito de beso que no se te olvide Te lo repito dos veces Yo sé que es lo que este tipo necesita Hace rato yo lo sé ya Y no se preocupe, que yo subo ahora Y ojo, que con esto te estoy pagando la deuda Porque en primer lugar, yo no te debo y no quiero beber ¡Esta no es mi culpa! ¡Demonio de la motosierra! ¡Te estaba esperando! Dime, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Diablo, por mi madre, que fue de maldad! ¿Cómo tú sabías que esa cabrona se llama Elizabeth? ¡Elizabeth! ¡Ah! ¿Y qué es eso que tú tienes ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero tan fría! ¡Tú te lo tenés metida! ¡Mi vida no, no! ¡No existe! ¡Tan lejos de ti! ¡Dale, coño! ¡Mi sillas transcurren triste! ¡Me voy a morir! ¡Es una perra, la Elizabeth! ¡Sinto a morir! ¡Era Elizabeth! ¡Diablo, coño! ¡Sinto a morir! ¡Lalaida, laida! ¡Sinto a morir! ¡Lalaida, laida! ¡No te preocupes, que ella es una perra, tranquilo, no te pongas mal! ¡Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth! Pensándolo mejor, sí, mejor llora, ¿verdad? ¡A mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth! ¡Ya, ya, mira mi corazón ahí, mátame, que yo estoy muerto! ¡Diablo, Elizabeth, que perra tú eres! Vamos a hacerlo mañana otra vez.